Érase una vez, una noche, un 20 de septiembre de 2016. Estaba sentado en mi habitación, había terminado la primera animación de lo que sería mi nuevo canal, este nuevo proyecto llamado Lemakiro. Sentado frente a la pantalla de mi computadora, esperaba que la exportación y el renderizado terminaran, para poder proceder a subirlo a YouTube. Por mi mente pasaban muchísimas cosas, ¿les gustará el contenido? ¿Y si mejor no lo subo? ¿Qué tan lejos llegaré? ¿Tendré algún suscriptor? Y es que la verdad, esas son las primeras barreras que uno como creador de contenido debe sobrepasar. Uno debe hacer lo que le guste y con lo que más a gusto se sienta. Y sobre todo, nunca dejar de intentarlo. Aunque algo también muy importante es rodearte de las personas correctas. En el bachillerato conocí a un muy buen amigo con quien inicié este camino de la animación. Llegamos a crear un canal en conjunto, en donde subimos nuestras primeras animaciones, no eran las mejores, pero las hacíamos con mucha pasión. Por distintas razones, el canal se dejó suspendido, pero la pasión no. Así que decidí lanzarme en solitario, bajo el nombre de Lemakiro. Ahí es donde inició todo esto. El inicio lo recuerdo con mucha nostalgia. Hay muchas personas involucradas en ello. Muchos amigos a los que agradezco su apoyo con esa suscripción, esos likes, esos comentarios, los maygos pro, los homos, que ya no sé si se llamen así, y demás buenos amigos y gente del bachillerato en general, de quienes recibí apoyo y también les agradezco muchísimo por ello. Y por supuesto, del mismo bachillerato, de quien recibí las herramientas con las que pude empezar a hacer esto, y sobre todo, la infinita inspiración con la que pude realizar mis primeros videos. Por supuesto, también debo agradecer a mis amigos de la universidad, la posada, y demás gente y amigos que de alguna manera se enteraron del canal. Gracias por el apoyo, chicos. Por supuesto, también debo de agradecer a algunas personas especiales, ellas sabrán quiénes son, por apoyarme incondicionalmente en todo este camino, por emocionarse junto conmigo, por las ideas, la inspiración, se los agradezco inmensamente. Y claro, a mi familia, por apoyarme durante todo este camino, en todo sentido, sin ellos esto no podría haber sido como es. Y comparto este logro con ellos también. Sé que esta carta pareciera que gané algún tipo de premio de la academia o algo, y es que de alguna manera se siente así. Y esta comunidad de 100.000 personas es el mejor premio que podría desear. Estoy en verdad muy feliz de haber encontrado y ayudado a formar una comunidad tan grande, con las que puedo compartir mis ideas, mis gustos, unas buenas historias, y por supuesto unas buenas risas. Y es que después de 351 videos, más de 25 millones de reproducciones, y muchísimas horas de trabajo con ello, no me queda nada más que decirles muchísimas gracias chicos, a todos y todas y cada uno de ustedes, desagradezco sinceramente de todo corazón. Este canal es por y para ustedes. Sin su apoyo esto simplemente no existiera. Y entonces, si pudiera regresar en el tiempo y responderme a mí mismo, ¿qué tan lejos llegaré? Eso aún no lo sé. ¿Tendrá algún suscriptor? Claro que sí. Más de 100.000 suscriptores. Los mejores de todo el internet. ¿100.000 suscriptores? El cielo es el límite. Gracias por escucharme. Muchas gracias por verme. 100.000 gracias chicos. Nos vemos en la próxima. Yo soy Lemaquiro. Chao.